El que se escucha fuerte esta noche es el teléfono Y no lo vuelvo a recorrer, pero la última vez que se hagan hacia ayer Si piensas que ya estoy pa' tus mamadas te di buenas caras y la tracete que está bien No será la duda, no ganas y arete ya que todo se está perdé Te fuiste dando cuenta que tarde o temprano no iba a suceder Era así que por favor déjame ser, si es que yo ya te olvidé Corre las fotos y los pensaje, quiero saber lo que tiene Mi corazón de piedra, triste que nunca te diste cuenta que yo siempre te amé ¡Al fin! ¡Siempre! ¡No! 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 Lo que tira yo me voy a recorrer, será la última vez que agondes ayer Así que por favor, déjame ser, si ves que yo ya te olvide Correré a votos y los mensajes, no quiero saber nada más de ti El corazón de fiel, triste que no cante, su cuenta que yo siempre te amé El corazón de fiel, triste que no cante, su cuenta que yo siempre te amo El corazón de fiel, triste que no cante, su cuenta que yo siempre te amo